Hola, ¿cómo están? Soy David Ochoa y... ¡ay! Perdón. Es el hábito, porque todavía no estamos fuera de la pandemia, entonces hay que seguir usando estos. ¡Suscríbete al canal! Bueno, este es el Fitbit Sense, ya está en México, es el nuevo monitor de actividad física y también de salud, porque ahora la empresa se ha dedicado un poco más hacia la salud. Es un smartwatch que tiene varios sensores y esos sensores están ahora más enfocados, les digo, a la salud. Comparado con otros, con los anteriores, por ejemplo el Versa, que aquí traigo, ahorita les enseño, hay algunas diferencias básicas, como la tecnología de manejo del estrés. Pero bueno, obviamente lo voy a usar, lo voy a probar y les voy a platicar qué tal, pero vamos a hacer ahorita el unboxing. Como siempre, no sé si se fijan, pero este empaque es más pequeño que los otros, eso es lo primero que llama la atención. Entonces, siempre que hacemos un unboxing de estos, si han visto los anteriores, lo han visto que es muy fácil de abrirlos. Y esto también, vamos a ver, es nada más quitar un pegamento y ya lo tenemos. Abrir esto, wow. Este es el smartwatch, acá tenemos la banda, de hecho son dos, vienen dos tamaños. Y acá el cargador, pues sí está bonito, está padre este empaque. Y vamos a ver, ahí está. Lo primero que vemos es que la correa es diferente, este conector. Y bueno, ahorita les enseño el Versa para que empecemos a comparar. Pero acá están los nuevos sensores. Este smartwatch, este dispositivo, tiene varios sensores para que les ayude a controlar el estrés o a monitorear el estrés. Ya ustedes deciden cómo lo controlan, pero con ejercicios que en la aplicación vienen, que tienen que ver con la respiración, etc. Ustedes ya pueden irlo controlando. Pero les da información que antes no tenía y que actualmente pocos dispositivos, pocos gadgets de estos lo tienen. Este es como azul marino, más negro, no sé. Pero les decía, este es uno de los dos. Acá tienen otro, por si no les queda. Ah, qué bonito. Qué fácil está el empaque. Ok, entonces sí, trae el tamaño pequeño y fuera, por fuera está el grande. Si su muñeca es grande, pues tienen uno extra. De todas maneras, desde hace varios años hay muchos accesorios, muchos distintos materiales para estas correas. Así que seguro encuentran fácilmente en el mercado otro color, otro material y varias opciones. Finalmente, vamos a ver cómo es el cargador. El cargador que siempre es propietario. También es fácil de sacar. Esto debe ser magnético, como siempre. Ahí tiene sus puntos. Este cable. Vamos a ver qué conectores. Esta es USB normal. Y este es el... Y aquí están los puntos magnéticos. Tiene imán. Ahí está. Entonces eso es lo que tiene la caja. Además del smartwatch. El cargador. Y una correa extra. Por si su muñeca es más grande. Y ya para terminar, les decía yo que aquí tengo el... Este es el Versa 2. Que por cierto, ya también sacaron el Versa 3. Junto con el Fitbit Sense. Pero bueno, para que se den una idea. Ahí está el tamaño. Básicamente el mismo tamaño. Creo que este está un poco más redondeado. El Fitbit Sense está un poco más redondeado. Este es un poco más cuadrado. Es muy, muy leve la diferencia. Pero ahí está. Y les decía yo que en el... En la hebilla o en la forma de usar el seguro también cambian. Obviamente los... Los sensores cambian. Ok. Esto para que tengan una idea. Este es el Versa 2. Y este es el Fitbit Sense. Únicamente tiene este botón que es táctil. Del otro lado... Debe tener una bocina. Y tiene sensores alrededor porque también funciona para electrocardiograma. Para medir el estrés, etc. Aquí podemos ver... ¿Se ve mejor eso? ¿Una pantalla OLED? Supongo que bajo el sol se va a ver mucho mejor. A lo mejor están ustedes apreciando que bien se ve. Pero bueno, ya les daré... La reseña completa de este Fitbit Sense. Que ya está en México. A un precio aproximado de $9,500 pesos. Yo soy David Ochoa. Y esta fue la reseña para Byte Podcast.